amigos de sticker aficionados bienvenidos a otro vídeo más en este vídeo vamos a estar haciendo unos stickers para auto vamos a hacer lo que es el corte de vinil adhesivo si te gustaría saber qué materiales qué equipo usar para este tipo de negocio asegúrate de ver el vídeo al final y saben lo que emocionante de este tipo de proyecto es que como pueden ver aquí miren vamos miren cómo está el clima afuera bastante nieve nos encanta lo que hacemos precisamente por esto porque podemos trabajar desde la comodidad de la casa y nosotros no tenemos que hacer la instalación para este proyecto el cliente se va a encargar de esto entonces va a ser perfecto porque más puede darle un buen precio y no nos tenemos que preocupar de trabajar con esta nieve porque a quien le va sobre todo calientito sea quien le va a gustar trabajar afuera verdad aquí ya tenemos listos todo lo que son los vinilos y de esta forma exactamente como está es como los vamos a ir encimando vamos a poner nuestros transfer pero lo vamos a poner primero sobre el negro el negro va a ir encima del verde y como este blanco va a ser nuestro la base entonces vamos a ponerlo al final pero bueno vamos a depilar nuestros vinilos vamos a tener cuidado porque hay unas partes donde están nuestras registraciones los cuales son muy muy importantes ya que vamos a combinar nuestros colores ok y vamos a empezar a esta parte de hecho no hace mucho cambiamos lo que fue nuestras navajas y ya tenemos bien afigurado lo que son los settings o las todas las los cortes y todo ya está depilándose bien nuestro vinilo esta parte especialmente lo que es la de inshirt va a ir encimado de el vinil verde por eso es que decía que tenemos que poner cuidado al la forma que va a ir encimando nuestros vinilos ya casi terminamos de hacer esto lo único es que hay unas partes donde se nos cortaron estas se vinieron este los guiones pero se puede recuperar fácil y esta persona en sí ya tiene mucho tiempo que nos está comprando este tipo de letreros y así es como realmente uno crea su base de clientes no que uno te le vendes a uno y luego ellos te recomiendan con sus amigos por eso este tipo de negocio es muy bueno y como siempre pues que les decimos que se aseguren que traten de hacerle buen trabajo al cliente ya lo voy a empezar a dar con el squeegee con cuidado ya aplicamos nuestro transfer de nuevo solamente una capa de vinil va a llevar lo que es el transfer ya que lo vamos a combinar y todo al final debe de quedar en un solo sticker aquí como pueden ver estas son las registraciones del sticker de aquí abajo tiene dos y aquí tienen las otras y vamos a hacer solamente uno por uno vamos a cortarlo en medio también me gustaría invitarlos a que se unan a nuestra comunidad en facebook ya vemos casi cuatrocientos y la verdad está creciendo muchísima la comunidad gracias a ustedes y esa ese espacio lo creamos precisamente para que ustedes hagan sus preguntas compartan también su sus proyectos ok vamos a enseñarle explicarle antes de hacer la instalación este color negro ya tiene lo que es el transfer aplicado y vamos a levantar una pequeña orilla vamos a exponer nuestras registraciones pero vamos a tratar de cortar toda esta franjita de aquí delgada para que no se nos doble o al momento de retirar el papel blanco no se nos desalinea o se nos despegue ok ya aseguramos bien nuestra capa verde con estos pequeños cachos de tape para que no se nos mueva y vamos a a exponer las registraciones perfecto ya combinamos nuestras registraciones ahora vamos a poner la cinta en medio vamos a hacerlo lo más seguro posible ok vamos a evitar tomar los riesgos para que quede bien alineado y como lo mencionamos en el live esto es el mismo proceso que vas a hacer en los autos lo que vamos a hacer aquí el carina y va a entrar en acción incluso aquí y está van a ver a qué me refiero hay personas que no les gusta el transfer el at 75 pero para nosotros es muy útil ya que como miraron ahorita al levantar las letras muy fácil fue haberlo hecho y hay otros que son más latosos más difíciles de hacerse y esta palabra donde dice asegurado en short por eso fue que tuvimos que asegurarnos de ponerlo en la posición correcta ese es el que tenía que quedar encima de el verde ahorita se van a mirar un poquito de burbujas pero es por lo mismo de que el transfer está aplicándose encima de este vinil pero al final eso no le va a afectar en absoluto vamos a hacer ya esta siguiente parte y todavía nos falta combinar estos sobre el blanco entonces vamos a tener que asegurarnos de que nuestras registraciones se mantengan ahí en el lugar ok vamos a repetir los mismos pasos ya cortamos aquí esta parte vamos a empezar a colocar nuestros las que son las líneas de registración ok vamos a empezar a repetir todos los mismos pasos vamos a asegurarnos que nuestro sticker esté bien en lugar vamos a empezar de en medio empezar a cortar esta parte aquí vamos a tener cuidado porque ya la base que viene es la sólida y a lo mejor si no queda 100% alineado no hay problema no le va a afectar para nada al resultado final ok ya vamos a hacer la otra mitad vamos a remover nuestro nuestra cinta que sostiene el sticker y vamos a repetir el mismo paso ok 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 ya vamos a empezar a repetir el mismo paso como Luis lo mencionó al principio es el mismo los mismos pasos como cuando hacemos la instalación en el auto claro que aquí si está muy muy tiene que salir lo más alineado posible se puede decir que ese es el único reto al hacerlo como lo estamos haciendo debido a los colores y así quedó nuestro sticker de tres colores bueno amigos muchísimas gracias que tengo un excelente día gracias por todo su apoyo nos miramos próximamente